Vamos a estar pensando, buscando de qué. Antes de bajar para ir a entrenar, yo sí quiero recomendar la página de... Yo no sé, tú dime. Josmer y Toledo se encuentran en el ojo público, tras un llamativo y radical cambio de voz, el cual sería consecuencia de su preparación para un concurso de físico-culturismo. Y es que la chica estaría usando muchos anabólicos. La ex policía en una entrevista para Morifuego habló por primera vez sobre su notorio cambio de voz, pues aseguró que tuvo una mala asesoría. Oye, eso explica muchas cosas. Tuve una mala asesoría y, bueno, pues, lo hice porque ella... Tuve una mala asesoría y, bueno, pues, lo hice porque ella... La influencer se muestra penada por esta situación. Y es que es demasiado evidente su cambio de voz. Y ahora, por ese motivo, nuevamente está en el medio del ojo público. Después de estar hace meses alejada del mundo de la farándula Lorcha... ¿Qué está pasando aquí? ¿Pues me estoy asustando y ahí voy a... Mucha tendinitis... Es el vino de la tránsula... Tengo tanta tendinitis que no puedo ni siquiera pelar un plátano, pero bueno. Eh, Josemary, ¿me puedes ayudar? Sí, sí. Por favor, ¿a pelarme un plátano? No, 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 no. A mí me parece fatal que se te cambie la voz por meterte vainas. Me parece hasta peligroso, dijo la conductora. No, 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 no. Bueno, sí. Para molestar, ¿qué es eso? 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 Antes de bajar para ir a entrenar, yo sí quiero recomendar la página de... ¡Noooo! Ya ni modo. Ay, Josmery, ¿por qué no te asesoraste bien, pues, hijita? Parece que estuvieras compitiendo por quien tiene la voz más gruesa. Bueno, ojalá que tanto sacrificio y esfuerzo valga la pena para tu concurso de físico-culturismo. ¡Suena! 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 ¡Gracias!